Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos el día domingo 14 de enero. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando, le saluda y le da la más cordial bienvenida a su amigo y su pastor, Obed Cruz Gómez. ¿Qué le parece si antes de iniciar con nuestra reflexión el día de hoy, oramos y buscamos a nuestro Dios? Oremos. Padre de amor que habita en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Muchas gracias Padre Santo por estar con nosotros. Gracias porque sin duda sus misericordias se renuevan a cada mañana. Hoy que iniciamos nuestro día laboral deseamos que nos acompañe en todo, en nuestra salida y en nuestra entrada. Señor nuestro, acompáñanos porque lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. El Señor nos hizo. Te invito a buscar en tu Biblia el Salmo 8 y el Salmo 100. ¿Cómo se describe a Dios y a las personas en estos Salmos? ¿Qué revelan acerca del carácter de Dios? La creación desempeña un papel crucial en los Salmos al defender la soberanía de Dios. Los cielos, que son obra de sus manos, proclaman su gloria y su poder. El nombre de Dios es majestuoso en toda la tierra. El Señor lo ha creado todo. No tiene principio ni fin. Él es eterno y superior a los dioses de las naciones, que son sólo obra de manos de hombres, nada más. Los ídolos manos tienen, pero no palpan. Mientras que en su mano, en las manos del Señor están las profundidades de la tierra, y sus manos formaron la tierra firme. Salmo 95, 4 y 5. Varios Salmos describen el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, que otras naciones consideraban divinas. Estos Salmos reafirman la aseveración de que el Señor reina sobre toda la creación y es supremo en poder y dignidad. Salmo 100, en versículo 3, ataca una forma sutil de idolatría, la autosuficiencia, subrayando que Dios nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. La creación también da testimonio del amor de Dios. Todo lo que existe debe su existencia a Dios, quien también sustenta la vida. Notemos que Dios no solamente otorgó la existencia a la humanidad, sino además hizo del antiguo Israel pueblo suyo, ovejas de su prado, la noción de que son pueblo suyo y ovejas de su prado, revela el deseo de Dios de mantener una estrecha relación con su pueblo. Únicamente el Creador tiene el poder de bendecir y hacer crecer a su pueblo y, por lo tanto, Él es el único digno de su adoración y confianza. Numerosos Salmos llaman a todo lo que respira, a toda la tierra, al mar y a todo lo que hay en ella, a gritar de alegría ante el Señor. La gloria de Dios se ve en la creación, incluso en la creación terrenal caída, y Salmos señala que únicamente Dios es digno de adoración. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él y el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Salmos 8.4. ¿Cuál es tu respuesta a Dios como tu Creador? Cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, ¿cuánto más crees que Dios? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la Palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora. Y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! p�! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video for again! La esperanza ¡InfANT HimXXXXX! ¡Fuerencia! ¡Saben its own! ¡Istressam! Gracias por ver el video.